Hola, buenas tardes. Good evening. Hoy es un día emocionante para mí. Hoy es un día muy emocionante. He tenido la oportunidad de comprarme un micrófono, como Dios manda, que me gusta. I got a chance to buy a microphone. Estoy estrenando el Audio-Técnica AT2035. So, I have a new mic. It's an Audio-Técnica AT2035. Bueno, comentaros que en realidad, bueno, llevo un año con el canal y hasta ahora no había tenido tiempo de parar un poco a lo que es la calidad del audio. Más bien está enfocado en el contenido y me he dado cuenta que tenía los vídeos que a lo mejor estaba distorsionando el sonido, que salía más por la izquierda que por la derecha. Y por fin he tenido un poquito una oportunidad de controlar todo eso, de sentarme a controlar todo eso, además de que me llegue y pueda poner a prueba este micrófono. Yo he tenido un canal de YouTube por un año y no he tenido la oportunidad de tomar cuidado de los niveles de audio. Y, you know, he realizado que, you know, he estado más concentrado en el material que quería compartir con ustedes, pero no he pasado el tiempo. También quería comentaros que, bueno, además de poner un poco a prueba el micrófono, también os quiero mostrar un procesador vocal que tengo, que, con el que vamos a poder simular un auditorio aquí en casa. I also want to share with you, you know, I have a vocal processor called vocal 100 by PV. And with it, we're going to try to simulate a big hall right here at home. Bueno, vamos a probar un poquito el clarinete a ver qué tal suena con este micro nuevo. Let's test the new microphone, see how it sounds. I'm happy with the sound quality. Me gusta, me gusta la calidad del sonido para estar aquí en casa, ¿no? Mejor que lo que tenía. So, let's get to the vocal 100. Os voy a enseñar ahora el procesador vocal del que os he dicho que, bueno, que podemos simular un auditorio aquí mismo en casa, ¿no? Este es el procesador vocal. Es de la marca PV. No sé si ya lo hacen porque esto tiene muchos años. Pero, bueno, hay muchos cacharritos que podéis comprar así, ¿no? Podéis aquí guardar diferentes combinaciones que os gusten. Tenéis reverberación, ecualizador, delay, también para que puedas tocar en intervalos. En fin, es muy divertido. Pero sobre todo me parece muy interesante poder aquí en casa, con una alfombra que toco yo, poder crear una acústica, ¿no? Con ello. So, aquí es el PV vocal 100, vocal processor. Es bastante viejo, no sé si todavía lo hacen, pero, bueno, puedes encontrar estos tipos de gadgets. Que creo que es genial. Yo creo que aquí con una carpeta y para poder crear tu propia acústica es genial. This one in particular has equalizer, reverb, delay, pitch, shift, which is really cool to do, like, intervals. And it's got distortion and flanger, other things that you probably use with an electrical guitar. But let's give it a shot. Vamos a probarlo. Así, lo que hemos hecho es, con solamente la función de reverb, crear una acústica de auditorio. Le podríamos poner delay, por ejemplo, para crear repeticiones. Vamos a probarlo un momento. We could also add other features right now. I just had it with reverb on. So, let's try some delay along with reverb, ¿ok? Just for kicks. Es muy divertido. Esto normalmente, como lo tengo, es saliendo por el estéreo de mi casa. Entonces, yo puedo aquí reproducir y disfrutar de la acústica que creo, ¿no? What I usually do is just cable through my home stereo, through the speakers, so I can enjoy the acoustic that I create. So, it's really fun and useful, ¿ok? Un instrumento en el que se nota mucho la diferencia es, por ejemplo, la flauta nativoamericana, ¿no? Que no tiene casi sonido y es ni resistencia. Vamos a amplificarla y veréis la diferencia, ¿no? One instrumento en que se puede ver la diferencia y es realmente un joyeco para jugar con un sistema como este es el Native Americano Flute porque es muy dry-sounding y tiene casi casi no resistencia. Cuando jugamos con el sistema, con un revertido, it really makes, it's just really pleasant to play. So, let's give it a shot. Let's try it. Voy a ponerme los cascos para poder escucharlo. I'm going to put the headphones on so that I can actually listen to it. I'm going to put the headphones on so that I can actually listen to it. Now I'm going to put a reverb that's a little longer. o Grand Canyon-like y just get rid of the delay, ok? So, well, I recommend this system to be able to create your own acoustics and have different sensations when creating and making magic. So, I recommend a system like this so that you can, you know, create your own magic, create your own sound, create your own acoustics. So, have fun with it. Y por último, nada, deciros que me alegro de poder, a partir de ahora, daros más calidad de audio, tanto para el canal de YouTube como para las clases que doy en Play with a Pro, pues estoy contento con haber hecho esta inversión del micro y que sea más fehaciente todo lo que es la parte del audio, ¿no? Y las mezclas también, que las he estado mirando un poquito más para evitar esas distorsiones y demás, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, seguid creando como lo hago yo y espero veros en futuros vídeos. Como siempre, si os gustan mis vídeos, pues por favor, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao. So, I'm very happy with this mic and to have had a chance to take a look at the whole audio quality business and be able to offer you better quality in the future videos here on my YouTube channel as well as in my lessons through Play with a Pro. So, I hope you like this video, as always, if you did, please do subscribe and we'll see you on future videos. Take care. Bye. Bye.